Bueno, pues a estas horas nos vamos a ir directamente a uno de los clubes más importantes de la Comunidad de Madrid, a la Real Sociedad Hípica Española, Club de Campo, donde se celebra, se vive y se disfruta de la gala anual de la Federación Madrileña de Golf. Allí está, como no podía ser de otra manera, nuestro compañero Javier Jiménez. Javi, buenas noches. ¿Qué tal, Guille? Buenas noches. Aquí estamos, en plena celebración, que ha sido un año muy intenso de campeones y aquí estamos honrándoles. Sí, señor, la verdad es que ha sido un gran año y como todos los años, pues la Federación, de un tiempo a esta parte, pues elige, que yo creo que es una gran idea, Javi, bueno, pues los clubes madrileños, ¿no?, que yo creo que es donde se vive y se respira cada día del año, pues el golf y la mayoría de los campos acogiendo muchas de las pruebas que la Federación Madrileña acoge también, ¿verdad?, o organiza. Pues sí, en definitiva, es una forma de honrarles también, ¿no?, durante todo el año nos acogen gustosamente todas las pruebas que hacemos, tanto de profesionales como incluso de los más chiquititos, y, bueno, pues llegamos a este momento en el que hay que celebrar el buen año que ha tenido la Federación, que mejor hay que hacerlo en un campo. El año pasado era Puerta Hierro el que acogía esta gala y este año, como bien decías, la Real Sociedad Cípica del Club de Campo, un marco, pues la verdad es que incomparable para una celebración de este tipo. La verdad es que sí, y, bueno, con muchos premiados, con muchos protagonistas, con mucha gente en un club donde también está como tenía que ser, además, y viene siendo el presidente de la Federación Madrileña de Golf, el doctor Ignacio Guerras. Doctor Ignacio Guerras, presidente, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Y gracias por atendernos en una noche tan especial que seguro que te has escapado ahí cinco minutitos porque estáis, bueno, pues viviendo la gran noche del golf madrileño, que vosotros soléis hacer ya pasadas las fiestas y todo este mogollón de noches especiales que hay en el mes de diciembre y tranquilamente a finales de enero juntaros todos, ¿verdad? Nos juntamos todos a finales de enero. Creemos que las navidades ya están bastante concurridas y desde luego estamos disfrutando de una gran noche. Me he escapado cinco minutos, pero me he escapado cinco minutos con mucho gusto para poder hablar con vosotros. Y el placer es nuestro también, Nacho. ¿Qué balance? Ya te hemos, bueno, pues oído en varias ocasiones. Yo creo que el balance en un año tan complicado como el 2013 ha sido positivo para la Federación de Golf de Madrid, ¿verdad? Deportivamente ha sido muy, muy, muy positivo. Yo soy muy optimista por los resultados que hemos conseguido. En el otro aspecto, pues bueno, vivimos los momentos que vivimos. Sí, económicamente está todo apretado, ¿no? Está todo apretado. Tampoco ha sido malo. Ya, ya, ya. Bueno, la Federación de Golf de Madrid, Nacho, que sigue siendo una Federación muy potente en cuanto al gol se refiere y a la cabeza del deporte español en cuanto a número de practicantes, aunque haya bajado, ¿no? Estamos un poquito más bajos, pero estamos al frente y al frente de una manera importante y muy distanciados del segundo. Yo creo que además esto tiene que cambiar. Hay que mirarlo con cara positiva y desde luego hoy, en esta noche, soy optimista por naturaleza. Soy optimista y lo veo todo muy, muy claro, aunque a estas horas aquí ya ver, ver, no se ve mucho. No, ya se ve poco, pero Javi, yo creo que los proyectos, lo que llega para el año 2014, las expectativas, esos pequeños brotes verdes que todos hablamos o que queremos ver, ¿no?, más que otra cosa, pues invitan al optimismo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser optimista, hay que estar observante, no hay que caer en preocupación o en el radar mismo. Lógicamente, bueno, pues vivimos los tiempos que vivimos y lo que yo creo que debe centrarse la Federación es en seguir los pasos de los éxitos deportivos, que es lo que nos une esta noche y lo que van a seguir en el próximo año, bueno, en este año 2014 ya, en el que iremos desgranando muchas novedades, pero que si el golf ha sido para todos durante todos estos años en la Federación de Madrid, en el nivel competitivo también lo va a ser, ya te avanzó un campeonato de Madrid de cuarta categoría o un campeonato de Madrid para chavalines con hándicap no nacional, lo cual quiere decir, bueno, que aquí va a haber golf para todos durante 2014 también. Sí, Nacho, ¿hay algún proyecto que tengáis ahí guardado y que nos pueda sorprender este año o simplemente la intención es seguir trabajando en esta línea que tenéis y poquito a poco, paso a paso, como dice Simeone? Paso a paso vamos a trabajar, hay un proyecto, este año independientemente de lo que termina de decir Javier, tenemos un campeonato nuevo, un campeonato que creo que puede ser muy interesante, que es el campeonato senior por equipos que se celebrará en el Enzim. O sea que seguiremos con todos nuestros circuitos, no quitaremos nada y bueno, un poco la línea de lo que decía antes, Javier, debemos de estar alertas, debemos de estar muy atentos, pero desde luego para nada preocupados. Ni pesimistas, al contrario, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo que tenemos que estar es con ojo a visor, viendo las perspectivas y sobre todo, sobre todo tirando hacia adelante y mirando el futuro con ilusión, con esperanza, con optimismo, como termino de decir un poco en mi discurso hace unos minutos. Sí, Nacho, sois el motor o uno de los motores del golf español, ¿no? Desde Madrid, seguís siendo referencia, me imagino que eso es también una responsabilidad importante, ¿no? Es una responsabilidad importante, somos el motor y siempre hemos sido el motor, pero como también termino de decir hace muy poquito, ese motor lo debemos de adaptar a las nuevas autopistas. Claro. Y yo creo que estamos ahora mismo y la revolución más importante quizá que hagamos este año en la Federación es adaptarnos a las nuevas autopistas para que ese motor funcione. Aunque sea con menos cilindros, como son en la Fórmula 1, pero funcionan y corren. A lo mejor hay que bajar la velocidad para coger carrerilla luego, ¿no? Y tener una estrategia de trabajo y seguir apostando por el golf. Nos inventamos los brotes o nos los creemos, Nacho, pero no podemos ser pesimistas en ningún caso, ¿verdad? No vamos a ser pesimistas y te voy a decir, quizá el proyecto más grande que tengamos de cara a este año. Bueno, tenemos tres propuestas encima de la mesa de consultoras muy importantes, como pueden ser Roland Berger, como puede ser KPMG, como puede ser Jaume, en las cuales queremos desarrollar un estudio, un estudio completo, un estudio profundo sobre el desarrollo del golf en Madrid. Eso quizá sea la apuesta más importante que vamos a hacer este año. Bueno, pues habrá que apostar. Ya que no vamos a tener, Javi, los Juegos del 2020, que eran una ilusión tremenda, habrá que inventarse otros objetivos, ¿no? Bueno, pero esto lo único que nos da es eso, pues si antes íbamos a tener que prestar demasiada atención a esos Juegos del 2020, ahora tendremos tiempo para abrir nuevos proyectos y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Seguir para adelante, como dice Nacho, siempre que hay que mirar hacia adelante, seguir trabajando en esa dirección. Y bueno, pues no entrar en derrotismo, ¿no? Fue una pena, nos llevamos un palo importante con esa decisión de tener los Juegos a Madrid, pero, como digo, lo que va a dar lugar es a que haya nuevos proyectos, que también es muy importante. Bueno, pues Nacho, muchas felicidades por esta noche, felicidades por el 2013, a pesar de lo malo que ha sido en líneas generales, pues como la federación ha aguantado ahí firme y ojalá que el 2014, pues la federación de gol de Madrid siga siendo que lo va a ser uno de los pilares fundamentales del golf en España, de los que vienen, de los chavalillos, de los que están, como Gonzalo Fernández Castaño, de los senios, como les decías tú, que van a seguir estando ahí durante mucho tiempo y de todos los sueños, incluido ese circuito de profesionales que sigue siendo referencia en España y también en Europa para otras federaciones nacionales. Nacho, un abrazo muy fuerte, felicidades y que termine bien la noche, que es lo importante. Guillermo, muchísimas gracias, pero deciros una cosa, tanto a Javier como a ti, no os preocupéis, no nos han dado las Olimpiadas, pero las ganas de Gonzalo Fernández Castaño. Eso sí, eso sí, es verdad, es verdad. Muchos premiados de los que hablaremos mañana sábado y nos va a contar Javi sus reacciones, los que han sido y cómo han quedado, ¿no? Una noche muy especial para el gol madrileño. No queremos molestar más a Nacho, que tiene ahí a más de 200 invitados en la Real Sociedad de África y ya les están reclamando. Nacho, un abrazo muy fuerte, felicidades y muchas gracias. Hasta luego. Javi, hasta mañana. Mañana nos haces un repaso perfecto de lo que ha sucedido, ¿te parece? Mañana hablaremos de todo lo que está pasando en estos momentos aquí y te contaré con todo detalle de lo que ha sucedido. Y si nos dejan, como decían Tipicol, hablaremos del gobierno. Javi, un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros seguimos, venga. Gracias. 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 Gracias.